Comparación, ¿eh? Mi tío dice, sabe a especias, a especias, ¿sabes? Que puede ser pimienta, puede ser orégano, en plan, pueden cambiar muchísimo. Y mi tía tiene un toque a limón, saladito, crujiente, un poco pescadito y le dicen, sí, efectivamente. ¡Qué onda, carnales! Estamos esta vez en un nuevo vídeo y esto es la parte 2, la parte 2, la parte 2, la parte 2 de la cueva, acompañado, obviamente, de mis tíos, ¿no? Bueno, acompañado no de mis tíos, sino que el vídeo es de mis tíos, obviamente, madre mía. Y vimos que probaron gusanos y dijeron que estaban bastante buenos. Yo, a mi opinión, también tenían muy buena pinta. Luego también probaron el guacamole, probaron las tortillas. Bueno, era un restaurante espectacular, tanto la ambientación en la cueva, el camarero, el outfit del camarero, que era así como un ambiente medieval, ¿no? No sé, a mi me recordaba un poco a eso. Y toda la comida parecía un espectáculo, así que falta medio vídeo entero. Tengo muchísimas ganas de que también den un tour por la cueva enseñándola, porque los primeros planos que sacaron con velas, todo oscuro, estaba muy, muy, pero muy guay. Ahora creo que ese era el turno de Carlos. O sea, yo creo que nos quedamos más o menos justo por la mitad, por el 17 y pico. Así que, nada, recordad que te puedes suscribir, que no te muestra nada, que este delfín está a punto de llegar a los 20.000. Vamos a hacer un ejército de 20.000 delfines. Esto es una locura. Le puedes dar like al vídeo, obviamente, y comenta siempre que yo te leo así y te digo, mira qué majete lo que me ha dicho, o mira lo feo que me ha dicho. Vamos, pero bueno. Vamos allá. Vamos al game. A ver, un momento, que me está diciendo aquí la picha a un link. Vale. Muy, muy rico. Nos quedamos por aquí, ¿no? Cuando lo prueba Carmen. Creo que lo que más aprensión me da es meter la mano aquí para cogerlo. Y de hecho no sé ni si se coge con la mano o se coge con la cuchara. Libre elección. Como nosotros usamos mucho las manos para agarrar la tortilla, el taco, realmente no es. Es al gusto, ¿no? Pues adelante. ¡Un turno! Ojo, ¿eh? El experto. Nuestro magnífico guía, Carlos, que es un experto. Ha hecho lo mismo que yo, Carmen. Esto es increíble. Mira, mira cómo se unta el guacamole. Vamos a ver cómo un experto se unta rápido. No, exacto. Sin perder el tiempo. No duda, no le tiembla la mano. Guzanitos. Se echa bastantes, ¿eh? No es como nosotros. Y es que también me hincharía... Porque Chris no ha temblado nada. Tengo curiosidad por el chip, por la salsa. Eso es un buen taco bien hecho. Ah, se pone más, ¿eh? Bueno, tampoco se ha puesto demasiado. Sacamos y adentro. Muy bien. Es todo un pro de los tacos, ¿eh? Es maestro de prestigio en los tacos. Tejuino. Es una bebida a base de maíz. Una base de maíz. Y mezcal. Y mezcal, sí. Ay, yo dije que era michelada en el primer vídeo. Entra como agua. Sí, y tiene un poquito de chile en polvo alrededor. Se nota. Se nota el picorcito. Está muy buena. Lo dije porque la michelada lleva... ¿Que lo pruebo? El picantito. Con maíz esta vez. La michelada es muy buena, por cierto. Una degustación de mezcal, ¿no? Sí. En Oaxaca. Que estamos ahí cuadrando fechas. Así que suscríbete. Dale like. Si lo quieres ver, suscríbete, dale like. Y síguenos por nuestras redes sociales. Unos escamoles, por favor. Misciote de pollo y escamoles. ¿Misciote, seguro? Sí. ¿No lo de los chapulines? Sí, ¿no? ¿Qué va a ser más exótico para la gente? Más exótico los chapulines, tal vez. Aunque chapulines se encuentran... En todos los lados, ¿no? En misciote. El misciote ese ya en otras zonas de México es más difícil. Yo le traigo tantito y chapulines. Ah, excelente. Yo le traigo misciote de pollo y los escamoles. Sí. ¿Te ha dicho el camarero ahí? Ah, ese misciote ese ya en otras zonas de México es más difícil. De todas maneras yo le traigo tantito y chapulines. Ah, excelente. Que va a traer igualmente chapulines. ¿Sigui? ¿Nada más? Sí. Sí, por el momento. Se ha dicho, me vale verga lo que me digáis. Voy a traer chapulines. Por Dios. O sea, yo me consideraba golotón, comedor. Pero aquí... O sea, tenéis un buen fondo, ¿eh? Compramos entrada, sopa, plato fuerte y postre y café. Y café para rebajar un poquito. Estoy chonchito. Estoy chonchito, ¿no? Me gusta la gente que está gordita y hace chistes de que está gordita, ¿no? Que lo aceptan. Al fin y al cabo disfrutan comiendo, ¿no? Que también es... Oye, está totalmente respetable. Mientras no perjudica la salud. No he probado nunca, se les extrañó. Pero este mezcal viene con tuna. Con tuna. ¿Qué es? Que la tuna es la fruta del nopal. Exacto. Oh, oh, oh. Ahí aprendiendo. Un máster tengo ya. Pues en programación no lo tienes. Tiene que ser más dulcecito, ¿verdad? Hace pata, agitarlo un poquito. Está bueno, ¿eh? Sí. Pero está asentado todo el... Ah, mire. Cygnus probando una cosa. Mira, mira, mira. Tiene que ser más dulcecito, ¿verdad? Hace pata, agitarlo un poquito. Está bueno, ¿eh? Sí. Salicioso. Exquisito. El sabor está ahí abajo. Carlos es más listo que yo. Listo. Vale. Lo que he probado estaba flojito. Sabía como una agüita con algo de sabor. A ver ahora. A ver, a ver qué tal. Ahora sabe más fuerte. Sabe a alcohol. Sí. Pero un alcohol muy dulzón. Por la fruta. Claro, por la tuna. Es la tuna. Porque es muy dulce. Por cierto, hemos probado la tuna. Si no has visto, como hemos probado la tuna, tienes que ir a nuestro vídeo de probando fruta exótica en el mercado de Medellín. Ay, no me acuerdo de cuál era la tuna, ¿eh? La tuna era la rosita y la... Blanca, no. ¿Es el sexto año? No acuerdo. Se llama Escamoles. 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 ¿Y es típico de esta zona? Es típico de esta zona. Escamoles o Escalomoles. ¿Qué está bien dicho? En lo que ha dicho Carlos, yo me fío más de Carlos, la verdad. O Escalomoles. Es típico... No lo sé, no lo sé. Pues sí, del centro de México. En el estado de Hidalgo, estado de México, tenemos esto. La gente tiene muy buena pinta, ¿eh? Unos chapulines. Oh, a ver, enséñamelo. Ah, son los grillitos, ¿no? Bueno, los... Sí, los saltamontes. Y muy ricos. Tienen un sabor más suave. Igual les recomiendo que lo prueben primero, ya sea solito, o en el taco solito. Vale. Antes de echarle salsa para que puedan apreciar el sabor. Se cocinan con un poco de mantequilla y en este caso tiene un poquito de chile picado. Cebolla y eso es todo. No necesita más. Oh. ¿Te lo saco? Y muerda. No enfoca. El perro. No enfoca. ¿Qué tal? ¿Está bueno? Es como morder como... planta, realmente. Yo no me explico muy bien, así que... ¿Cómo morder planta? Está bueno. Tiene como... Sabe a especia. Como si mordieras una especia. ¿Sí? Está bueno, eh. Como si mordieras una especia. Anda, que no hay especias en el mundo. Cris, de verdad que identificando sabores es lo peor, lo peor. Hay que decir que es muy difícil cuando pruebas algo que es totalmente nuevo para tu paladar. Claro, ¿con qué lo comparas? Si no se parece a nada en concreto, compararlo es muy difícil, ¿sabéis? Pero siempre tendemos a comparar. Entonces... Ahí defiendo un poco a Cris, pobrecillo. ¿Ves? Esto ya no me da... Ah, sí, sí que me da. No, 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 solo tómalo y... A ver. Esto es muy grande, eh. Debo ser muy grande. No me dejes en mal lugar, ¿no? Ah, voy. Mujeres, ¿no? En fin. Aquí. Espera que... A ver. No, no he enfocado ninguna de las veces. Me estoy estresando. Va bueno. Mmm. Sabe como a especias. Sabe ácido. A limón, también. Saladito. ¿Qué? Mmm. ¿Me recuerda? Incluso un pelín a un saborcito de pescadito, incluso. Un poquito. Un sabor a pescado. A pescado. Vale, el señor que sabe, le está dando la razón a ella. Obviamente no llevaba la razón. Un poco la comparación, eh. Mi tío dice, sabe a especias. A especias, ¿sabes? Que puede ser pimienta, puede ser orégano. En plan, pueden cambiar muchísimo. Y mi tía tiene un toque a limón. Saladito. Crujiente. Un poco pescadito. Y le dicen, sí, efectivamente. Oye, está muy rico. De verdad, Zingus. ¿Dónde te sentaste, eh? ¿Dónde te sentaste? Me sorprende. Guau. Están muy buenos. Muchísimas gracias. Esto no es papel, es la piel del maguey. Es la planta donde se da el pulque. Están los gusanos, todo. Esa planta es muy bendita. Hace mucho, sale muchas cosas de ahí. ¿Y arrocito blanco? Arrocito. Gracias. De nada, aprovecho. ¿Eso se come así? Te recomiendo que lo pruebes primero así y después hacer un taco. Con todo se puede hacer un taco. Voy a ello. Eso es el lema de México, diría yo. Todo se puede comer como un taco. ¿A qué sabe, cariño? Eso sí que podría decir. Que nada que haya probado antes. Está muy, muy, muy rico. Se deshace en la boca. Está súper rico, sazonado. Tienes que probarlo. Tiene también una plantita que se llama epazote. Epazote. Ajá. Esos eran como los huevos, ¿no? De... Lo probamos primero. ¿Los huevos de hormiga era? Bueno, no me acuerdo. Soy una verga. ¿Qué tal está? Que cae, psicópata, tío. Yo lo siento por Chris, pero es que... ¿Qué tal está? Antes lo probaba y hacía así. Mmm. Y ahora hace así. Mmm. ¡Ay! Esa mmmm. Muy rico, ¿verdad? Me parece que está... ¿Qué tal está? Muy rico, ¿verdad? En plan loco, psicópata. Muy, muy rico. O sea, mantequilla, ¿no? La mantequillita que le han puesto. Claro, sí. La mantequilla que le ponen. Pero es verdad, no sabe a nada que haya probado nunca. Nunca. ¡Juératela, va! Muy rico. Recomendable también. Misciote. Misciote. El nombre de esta hojita es Misciote. Sí, adentro tienen pollo. ¡Oh! Tienen un poquito de elote ahí. Y nopales. Ahí tienen unos poquitos nopales. Ahí abajito, ahí hay un poquito de nopal. ¿Qué hacemos? ¿Aportamos esto? Qué buena pinta, por favor, de local y de presentación y de todo. Yo como mucho pollo. O sea, Chris ahora mismo estará súper contento porque comemos solo pollo él y yo. Solo no, pero prácticamente nuestro mayor alimento es el pollo. Tú me has dicho que lo cerramos, giramos un poquito y luego, para que no se caiga, lo que hacemos es darle el beso. Es un experto, ¿eh? Oh, es un experto, ¿eh? ¿Qué tal está? ¿Bueno? Un pollo muy bueno. Ya huele muy bien. Desde aquí no lo podéis notar, pero esta cazuelita huele maravillosamente bien. Tiene que venir a México para... Para oler lo mismo, exacto. Si no vienes aquí no... No lo vas a poder experimentar. Pues tengo que ir, la verdad. El pollo es más conocido para mirar. Hombre, si voy a México me haría mucha ilusión ir a ese restaurante, ¿eh? Un poquito de pollo. Nopal. Pero claro, para probar, por ejemplo, los gusanos... Muchísimo el nopal. De maguey tendría que ir en septiembre. Yo lo envolvía así. Pero vamos a hacerlo. No sé si estoy centrado en la cámara. Muy bien. Sí. Está rico, ¿eh? El pollo está... La verdad es que ese plato tiene pinta de ser un espectáculo, ¿eh? Pero un espectáculo. Un poquito. Yo nada más... Han abierto el plato y ha salido el vaporcillo. El pollo cubierto con la hoja... No me acuerdo de qué era esto. Pero cubierto. Y tú lo abrías así poco a poco. Cuidado con el maíz, el pollito que coge... Bueno, lo deshacías. Tiene que ser increíble, o sea... No puedes cocinar mejor un pollo, creo yo. Y más cocción lenta. Que siempre se queda mucho mejor. Las salsitas que le agrega el puntito que falta. El típico plato de abuela, ¿no? ¿Qué diría yo? Que te lo cocina tu abuela. Que ha estado tres horas para hacerlo. Estoy muy contento, ¿eh? Terminado de comer. Sí, nos han dicho que nos traían unos postrecitos. O sea, que los probásemos. O sea, hemos pedido solo café porque no nos cabe nada más. Todo estaba riquísimo, pero realmente no nos cabe nada más. Pero hay que probarlo. Nos han dicho que si nos esperamos un poquito, que nos van a traer unos pósteres de cortesía. Unos pósteres. Pasajeros al tren. ¡Ay, qué guay! ¿Pero quieres ser entre ellos? Eso ha sido un regalo, han dicho. Muchas gracias, chicos. ¡Gracias! ¡Guau! ¡Qué monada! Impresionante, o sea... ¿Pero eso solo se lo han hecho a ellos o lo hacen de vez en cuando a la gente...? ¿Qué pasa, eh, tú? Estoy alucinando. Increíble. ¡Guau! Es súper épico, eh. ¡Increíble! Muchísimas gracias, chicos. ¡Qué buena pinta! Yo acabo un dibujo, ¿no? El postre. ¡Bienvenidos a la grupo! ¡Ah, vale, vale! Nos ha hecho muy felices. Han tocado una concha, ¿no? Sí, un caracol. Un caracol. Increíble. Ese normalmente usaban los grupos prehispánicos para como una trompeta. Sí, entonces es por eso que se utiliza en este tipo de lugares. Oye, Carlos lo sabe todo, ¿eh? Con harina de amara. Está muy suavecito. Y las flores seguramente se coman, ¿verdad? Son comestibles, sí. Carmen, pero no sé si se pueden comer las flores, ¿sabes? La flor no te da cosa cogerla. Y el mantel con los pies desagradables también, ¿no? Muy bueno. Es el gusanito, se lo dejan adentro. Está muy bueno, pero no se parece a nada que haya probado allí en España, ¿eh? No. Es muy suave el sabor al chocolate. Sí. Muy, muy suave. Y como está hecho con harina de esta misma semillita que ven aquí, entonces es... Hombre, allí es el origen del chocolate, ¿no? Tengo entendido yo. Amaranto. Muy bien. El chocolate del cacao que al fin y al cabo... La verdad, espero que se lo hayan pasado súper bien. Esta es una tradición que tenemos aquí en el restaurante de la gruta. Si es que me lo permite, voy a seguir con esto, ¿de acuerdo? Hace 100 años, antes de Cristo, nuestros ancestros y sus leyendas nos cuentan que la gruta fue el origen de la vida, lugar donde nacían los hombres y las mujeres. El ostotl o la gruta alberga en sus entrañas un antiguo ritual de la vida nueva, donde los platuanis generan los líderes y gobernantes en la cultura antio-teotihuacán, descendían sobre la escalinata de serpiente al centro de la gruta para entregarle danzas y ofrendas en honor al dios del fuego. Van a ir, van a ir, van a ir ahí. Yo estoy igual, ¿eh? Siento interrumpir a este chico que lo está haciendo perfecto, pero yo soy igual que Cris en este sentido. Yo cuando alguien me está explicando algo que de verdad me parece interesante y me quedo embobadísimo, que me tienen que decir... Por eso muchas veces cuando veía reacciones, ahora no tanto, ¿no? Porque como son mis tíos, estoy más aquí en familia, pero antes que, por ejemplo, veía reacciones sobre 100 cosas de México, ¿no? Por ejemplo, y te empezaban a contar cosas, me decían, oye, pero ¿Alex lo tenéis secuestrado o qué? Y era porque simplemente estaba así pendiente del vídeo y se me olvidaba que estaba reaccionando, ¿sabéis? Y es por eso, porque me parece súper interesante las cosas que cuentan. Ahora sí, lo siento muchísimo por haberle interrumpido. Hay que renovar a Susana. Pero soy igual que mi tío. Dejando ellos todo lo malo y todas sus energías negativas aquí en abril. Para que así al momento de salir de esto, se encontrarían con el guión del viento, el Jecatí. Este dios les ayudaría, soplando sobre sus almas, avivando la llama que Dios Xolo les había otorgado los tlatoanes. Así ellos quedarían como tlatoanes totalmente nuevos y renovados. Por esta parte nosotros le brindamos a nuestros invitados esta velita como un símbolo de renovación y como símbolo del juego de Xolo. Para que la pasen a colocar al final de las calinas. En ella dejarán todas sus energías negativas que ya no quieran más consigo mismo. Sirve que nos dejen un poco de su buena energía. Para que así, al final de la gruta... Oye, pero eso que se escucha... Es que me sabe fatal cortarle otra vez. Pero eso que se escucha, que es Darth Vader o qué? En plan... En plan, esos jadeos, ¿a qué? Creo que será Carlos, ¿no? Que ha cogido la cámara y pobrete estará como respirando justo al lado o algo, ¿no? ...las situaciones totalmente nuevas y renovadas. Ahora les pido de todo corazón que sigan con esta tradición... A ver si... ...la velita al final de la vida. Sí, vamos a hacerla. Mi nombre es Edwin y fue un placer acompañarlos el día de hoy junto con mi compañero Eduardo. Muchas gracias. Muchísimas gracias. A ver si era algo de mi casa que... ¿No? El ruido ese. No creo, ¿no? ¿Era algo de mi casa? A ver si estaban recogiendo algo y... ...como que arrastrar... Se escuchaba. Eso está muy caliente, ¿eh? Y se la ha jugado Zinus. ¡Ay, qué bonito! ¡Me encanta, me encanta, me encanta! ¡Qué bonito! Y la canción no pudieran elegir una canción mejor, de verdad. Por vosotros, vamos a dejar todos los males aquí. Y vamos a salir como una persona renovada. Y vamos a intentar dejar algún bien aquí, ¿no? Exacto. Pues vamos para el... O sea, todas son velitas, no de clientes. Joder, pues sí que van clientes, ¿no? Al día, me cago en... Y... ¡Te toca! ¡Cojo la cámara! ¡Ay, qué detallazo, eh! Deje todos sus males aquí. Donde él quiera. Me gusta mucho porque son como un team. Está como muy integrado. Los males y todo el... La buena vibra también para todos sus seguidores. Para su viaje que van a emprender por México. Y pues el mejor de los deseos. Hoy y siempre. Mucho éxito. Muchas gracias. Es majísimo, por favor. Quiero un Carlos. Pon un Carlos en tu vida. Encima con... Mirá qué culito tiene además Carlos. ¿Eh? Ya sabes la técnica. Un poquito de pega. Y se pega, ¿eh? Buen truco, chicos. Os lo tenéis que anotar. ¿Coges ahí un momento, Carlos? Carlos, experto en depositador de velas. En cuevas. ¿Coges ahí un momento, Carlos? ¿Y? ¡Ay, qué bonos, por favor! Es muy bonito, ¿eh? Eso ha sido Todos en los Extraños. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Esperemos que lo hayáis disfrutado con nosotros. La he cortado, Carmen. Muchísimo este vídeo. Esperemos que lo hayáis disfrutado con nosotros. Hemos intentado traer cositas nuevas por el canal y que veáis alimentos que a lo mejor aquí son normales, pero en otros sitios pues son una curiosidad, ¿no? Pero que sepáis que estos alimentos aquí son típicos y nada. Os animamos a que vengáis aquí a la gruta, que vengáis a conocer México, toda su gastronomía, a su cultura, a su gente y ahora sí, hasta pronto. ¡Esto es el extraño! ¡Mua! Es que mírate esto, o sea, me parece precioso, de verdad. Y esto está cerrado, o sea, no se podrá subir, no sé qué habrá, ahí por ahí. Pero me parece precioso esto. Y con la musiquita... De verdad, de verdad, a ti me emociona, ¿eh? ¡Qué guay! ¡Qué detallazo que han tenido con el postre! ¡Oh, espera que punta! No sé por qué, pero me ha emocionado mucho este vídeo. Esta parte, sobre todo, con la música. De verdad, me parece increíble el contenido que están haciendo mis tíos. O sea, me parece brutal, brutal. Concretamente este sitio me la apunto, vamos. O sea, que si voy a México, no sé dónde está exactamente, si estaba en Teotihuacán o... No lo sé. Solo sé que es un espectáculo, tanto a nivel de gastronomía, a nivel de comida, a nivel de trato del personal. Se ve que son majísimos todos. Esa esencia de que te cuenten la historia, que luego depositen las velas. El sitio en sí. Bueno, bueno, es que es todo, o sea, de verdad, fascinante. De verdad, fascinante. Además, con Carlos, que creo que este era su último vídeo con Carlos. No lo sé, no estoy seguro, pero a mí me suena que estaba el de las pirámides. Ah, no, y creo que algún sitio caro, ¿no? El lugar más caro de México también es con Carlos. Bueno, lo tendré que ver. Así que nada, esto ha sido ya por fin todo el vídeo completo. Y aún así, 23 minutos, más el otro, que no sé cuánto duraba, pero 20 y pico también. O sea, hubiese sido un vídeo de 50 minutos prácticamente. Eso no me lo podía permitir. Así que, por eso lo he fraccionado en estas dos partes. La primera un poco más de probando así los gusanos, llegando a la gruta, etc. Y esta en la que también hemos visto algún plato así curioso. Pero una parte más emotiva de cómo te cuentan la historia. Y todas esas cositas de la gruta, de verdad, me ha encantado. Así que déjate un buen like si a ti te ha gustado también este vídeo muchísimo, de verdad. Suscríbete si no lo estás, que estamos a nada de los 20.000, yo no sé cómo decirlo ya. Y más del 50% de la gente que ve mis vídeos no está suscrita. Y eso a mí me explota la cabeza. Así que, nada, espero que os vaya todo genial. Y hasta pronto, delfines extraños.